Emelec al borde de la desaparición, el caos se apodera del club es por Emelec, deudas y más deudas son las que llegan como noticias y es que ahora si parece ser la gota que derramó el vaso, resulta que una importante tidad bancaria del país le congeló más de 9 millones de dólares en suites, palcos y varias propiedades en el estadio George Capol en una escena de local esto sería realmente peligroso ya que es uno de los ingresos más fijos que tendría el escuadra azul sumado a aquello en esta misma semana, fueron demandados ante FIFA 3 veces, lo que pondría al borde del caos el no poder fichar jugadores en los próximos 3 mercados y sobre todo el poder peligrar un descenso por declarar en quiebra el club, una verdadera lástima joyas y ojalá que se logre solucionar este tema, dando un paso al costado en la directiva Kendrick Paez le contestó a las críticas, resulta que en el programa El Rojo Vivo, el joven jugador de Independiente del Valle mencionó que siempre recibirá críticas, así esté jugando bien o mal, que tiene el apoyo de su familia y cerró diciendo que la gente no entiende que como es un chico, le hacen muy mal las críticas pero bueno resulta ahora darle por qué importancia parece ser este chico, que la verdad ya no sabemos qué quiere para su carrera futbolítica joyas, todo quedará en manos de Sebastián Becachez en la tricolor y de su cuerpo técnico y sobre todo el Independiente si tomarán cartas en el asunto con respecto a sancionar en fin déjame leer tu opinión en los comentarios y apóyanos siempre con un buen like a los videos nos vemos